Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento Diabetes. Convocan a 20 firmas para Ciudad Salud para diseñar la clínica de obesidad y de la diabetes y las escuelas de enfermería y medicina que albergará la Ciudad Salud del Distrito Federal se invitará de manera restringida a 20 despachos de arquitectura mexicana. Se convocará de marca directa a 20 estudios de arquitectura por currículum para realizar el concurso por carpeta de trabajo. El jurado elegirá 5 finalistas y a estos se les proporcionarán gastos de proyectos para realizar una propuesta conceptual, escuchar de manera abierta sus propuestas y de ahí obtener proyectos ganador. Se expone en la página web de la parada estatal Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo. En enero el gobierno capitalino publicará la convocatoria de los dos concursos para desarrollar los proyectos conceptuales arquitectónicos para los cuales habrá un único jurado. Se requiere desarrollar espacios arquitectónicos donde la calidad de vida sea primordial en el entorno de un proyecto bien resuelto en su funcionamiento, por lo que será fundamental garantizar en el jurado los arquitectos de calidad que aseguren una buena decisión, dice la publicación. Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.